¿Qué tal hermanos? Dios los bendiga. Mi nombre es Francisco. Estoy apoyando al hermano Joseph con la traducción de uno de los audios de sus estudios. En esta ocasión estamos viendo la traducción sobre la cronología de lo que es la tribulación, el arrabatamiento y luego el armagedón a través del capítulo 14 del libro de revelaciones o apocalipsis. El hermano Joseph ha encontrado una manera inusual de encontrar cómo se llevan a cabo estos eventos en los días finales. Maneras no antes escuchadas para comprobar que la gran tribulación es antes del arrabatamiento. Se ha encontrado estas evidencias en capítulos de la Biblia donde es difícil encontrarlos. Uno de estos capítulos es Apocalipsis 14 y para mí, como para algunos o la mayoría, muchos de los versículos del Apocalipsis, incluyendo este 14, ha estado encriptado. Difícil de interpretar. Aquí el hermano nos ayuda a decodificar estos versículos usando como eje el capítulo 14 de Apocalipsis para comprobar que viene, que la cronología es primero la gran tribulación, luego el arrabatamiento y luego el armagedón o la ira de Dios. Aunque decodificar suena como algo muy computacional, como que puede tener un virus o algo así. El hermano Joseph aquí menciona que, como dice en Josué 1.8, Así es, es cuestión de leer y meditar. Y a través del Espíritu Santo se obtiene la revelación. Muchas de las veces el principal secreto es tomar la palabra textualmente como está en la escritura y no darle otro significado metafórico o algo por el estilo. Y aquí el hermano menciona que, por eso es difícil para las personas religiosas entender la verdadera revelación de la escritura, que es leerla textualmente, porque ellos se basan en libros doctrinales que ya han leído, en donde ya les habían mencionado otra cosa y les gustó esa idea y no la quieren soltar. Menciona que una vez habló con un pastor con quien alguna vez fue a predicar, que está tratando de convencer al hermano sobre una doctrina cerrónea. Y el hermano Joseph le contestó con escrituras y el pastor en cuestión le contestó, Mañana te resuelvo porque necesito ir a mi casa a checar un libro respecto a eso. No la Biblia, otro libro. Entonces es triste, ¿verdad? Es por eso que la iglesia actual está llena de falsa doctrina, porque prefieren palabras agradables y lisonjeras que la escritura. Y pues alabado sea el Señor, el hermano Joseph no le toma ningún crédito, el crédito es del Espíritu Santo. Gloria del Señor. Entonces, entremos en materia y podemos tomar el capítulo 14, Revelaciones, como un resumen de todo el Apocalipsis en lo que concierne a la secuencia del fin del siglo. El capítulo 6 es parecido. Entonces el capítulo 6 del capítulo 14 es como un resumen del Apocalipsis. En el capítulo 14, el versículo 1 al 8, empieza hablando de los 144.000. Según se entiende, son los líderes que guiarán a la verdad de la iglesia en los últimos tiempos, durante la gran tribulación y también habla sobre la caída de Babilonia. El capítulo 9 al 13 habla de la gran tribulación, la marca de la bestia, etc. Del versículo 14 al 16 habla del arrebatamiento y ya lo que es el versículo 17 al 20 habla del Armagedón. Comenzamos leyendo el versículo 14 y 15. Y aquí vemos que el Hijo del Hombre, como todos sabemos, es Jesús. Si hay alguna duda, en Mateo 24, 30, dice aquí uno como el Hijo del Hombre sentado en una nube. Estamos hablando de que Jesús va a nuestro Mesías, va a decir la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y este es el arrebatamiento. Cuando Jesús llega en su nube es cuando arrebata a su iglesia. Y pues vayamos a Armagedón. Le damos el verso 17. Pongan atención, el lagar de la ira de Dios. Primero estaba el Hijo del Hombre y luego viene la ira de Dios. Verso 20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Aquí está hablando fuera de la ciudad, entonces estamos hablando de Armagedón. En el libro de Zacarías, no necesitamos leerlo ahorita, pero recomendamos que lo estudien. Sobre todo el capítulo 12, versículos 3 y 4, donde dice En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, más sobre la casa de Judá abriré mis ojos y todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén, en Jehová de los ejércitos su Dios. En Zacarías capítulos 2 y 14 es donde se habla de Armagedón, entonces se recomienda estudiarlos. Armagedón es un valle que está a las afueras de Israel, ahí cerca del monte Carmelo. Y el anticristo traerá a sus ejércitos a ese valle de Armagedón, y de ahí el nombre de la batalla de Armagedón, pero es el nombre del valle. Que viene, todo eso viene en el capítulo 16 de Apocalipsis. Entonces Jesús vendrá para la batalla de Armagedón, y Jesús vendrá a defender Jerusalén, pues pondrá su pie sobre el monte de los olivos. En Zacarías capítulos 2 y 14 es donde viene todo eso. Y desde el monte de los olivos Jesús dirigirá a la batalla de Armagedón contra el anticristo. En los versículos 14 al 16 hay una cosecha que hace el hijo del hombre, que es la misma cosecha que vemos en Mateo 24, del 29 al 31, que hace el hijo del hombre, que viene sentado en la nube. Esta es la primera cosecha, la de la mies. Y luego viene una segunda cosecha en el capítulo 14 de Apocalipsis, del 17 al 20, que es una cosecha de uvas, que es diferente. Es una cosecha para la ira. Las uvas son pisoteadas en el lagar y del lagar sale sangre, hasta los frenos de los caballos, por 1.600 estadios. La ira de Dios viene más detallada en el capítulo de Apocalipsis, más bien en mi libro de Apocalipsis, desde el capítulo 15 al 19. En el capítulo 15 vemos que a los siete ángeles se les dan las siete copas de la ira y en el 16 se desarrolla, digamos, el derramamiento de la ira de las copas en la tierra. El derramamiento de la séptima copa en el capítulo 16 del Apocalipsis describe la destrucción de Babilonia, que se detalla después en los capítulos 17 y 18, la destrucción de Babilonia. Y en el capítulo 19 se describe la destrucción del anticristo, después de la destrucción de Babilonia. Entonces, en los capítulos del 15 al 19 se desarrolla la ira de Dios, el derramamiento de las copas de la ira de Dios, etc. Pero vemos que el arrebatamiento precede a Armagedón. Vemos en el capítulo 15 de Apocalipsis, en los versículos 1 y 2, cómo se describe a aquellos que obtuvieron la victoria sobre la marca de la bestia. Obviamente tuvo que haber una tribulación sobre la que se haya triunfado sobre la marca de la bestia. Después de que están en el cielo y después de que han obtenido la victoria sobre la marca de la bestia, claramente después de la tribulación, como viene en Revelación 15, versículos 1 y 2, ahí es cuando empieza la ira de Dios. Y Armagedón es parte de la ira de Dios, de hecho es la séptima copa, que empieza en el capítulo 16. Entonces el derramamiento de las copas de la ira y la destrucción de Babilonia son los capítulos 17, 18 y 19. La cronología está perfecta en nuestros capítulos. Regresando al capítulo 14, donde también está la cronología resumida, cuando regresa el Hijo del Hombre, es los versos 14 y 15. Y antes de eso, los versos 9 al 13, es la gran tribulación, la marca de la bestia, etc. Le damos el verso 9, capítulo 14. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su pecho o en su mano. Versículo 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y asufre delante de los santos ángeles y el cordero. Claramente, esta es la gran tribulación. Y después, en el versículo 14, aparece Jesús, el Hijo del Hombre, y en la tierra es cosechada. Aquí claramente, después de la gran tribulación, viene Jesús para el arrebatamiento. Y claramente se ve en el versículo 17, en este capítulo 14, que viene otra cosecha, que es el Armagedón. Así que vemos la tribulación, verso 9. A partir del 14, viene Jesús para el arrebatamiento. Y del versículo 17, el Armagedón, que viene un ángel con una segunda hoz. En el capítulo 19, ya es sobre el Armagedón. Leamos el versículo 15. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el agar del vino del puror y de la ira del Dios todopoderoso. Si vemos, son las mismas palabras usadas en el capítulo 14. Ahora leamos el Apocalipsis 14, versículo 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendivió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Es prácticamente lo mismo. Esto es Armagedón. Así que es la misma descripción del verso 19, versículo 14, a lo que acontece en el capítulo 19. Entonces, en el capítulo 14, vemos la tribulación, el arrebatamiento y el Armagedón. Muy bien, pues, es todo por mi parte. Dios los bendiga. Muchísimas gracias. 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 Gracias.